Bueno, pues volvemos a Wood Cases, ¿vale? Aquí tenemos 277 dólares, ¿vale? Y mi objetivo es abrir esta caja, ¿vale? Estas son 300. No lo vamos a hacer, ¿vale? Lo dudo mucho porque en esta página es muy difícil conseguir profit, ¿vale? Es lo que hay, es la típica página de cajas, pero bueno, como me dan bastante, pues vamos a probarla, ¿no? Vamos a probarla. Si me dan casi 300 pavos, joder. Bueno, voy a abrir esta y esta. Estas dos, creo que son, y esta de laca y quizá esta otra de laca. Creo que son las que salen más profit, por decirlo de alguna manera. Esta, un 60% es ganar y el otro es palmada, pero mucho. Vamos a empezar con esto. Si llegamos a 300, abro el cuchillo. Y seguramente voy a hacer sorteo de un cuchillo en este vídeo, ¿vale? Aquí salimos ganando muchísimo, como veis. Esto está bastante bien. Ya hemos ganado un poco. Está muy bien. Voy a decir una cosa, ¿vale? Cuando abre esta, al final, si consigo abrirla, pues... El cuchillo que me salga lo voy a vender. Voy a abrir... Bueno, depende, depende. Esto depende. Y después voy a abrir uno de estos y lo voy a sortear, ¿vale? Son 74, el máximo está en 100 y el mínimo está en 50, ¿vale? El que me salga en este, lo voy a sortear. Vais a tener el sorteo en la descripción, ¿vale? Muy fácil. Voy a abrir un poco ahora a ver si... A ver si conseguimos un poco de profit. Vale, esto es todo un 7%. Un 20. Vale, va a salir el laca, ¿no? ¿Esto cuánto vale? 8. Aquí vamos a palmar un poco, creo yo. Vamos a abrir dos, ¿vale? Va a salir una Black Laminate, ¿vale? Una y la otra palmamos. Hemos perdido un poco. No pasa nada, no pasa nada. Vale, voy a abrir... Es que no quiero palmar mucho a la vez, ¿sabes? Souvenir. Souvenir. Buah, qué va, qué va. Aquí, como veis, arriba sale el tanto por ciento que tiene de posibilidades de salir. Y suele ser, hacia la mitad, suele ser 50-50, ¿vale? Casi todas estas cajas son de 50-50. Están bien, pero... Ñe. Y esto de aquí es un 0,01, ¿sabes? Es una puta mierda. Voy a probar esta. Una, solo. A ver si sacamos algo. Nada, 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 nada. Vaya mierda, ¿no? Vale, esta es la que me... Esta es la que me gusta más por ahora. Porque es un 60. ¿Veis? ¿Veis? Esta sí que está bien. ¿Veis? Ahora ganamos. Nos faltan nada. Unos, ¿qué? 15. 15 euros y ya podemos abrir esa. Esta está muy bien. Vamos a cambiar un poco y después volvemos a esta. Que es la que me gusta más, básicamente. A ver... A ver, una de AWP. Pues es que claro, este es un 0,01, ¿sabes? Esto no sale. Todo... Mirad, todo esto de aquí arriba no sale, ¿vale? Nunca. Y va a salir esta. La Worm God que pierdo. Si es que... O esta. Vale, veis. Es o esto o esto. Una Phobos sale seguro. Ya veréis. Va a salir una Phobos y una Worm God o otra. Pues no. Aún ver. Bueno. Vamos a seguir con esta Vasco. Que es de un tío de Twitter, creo. ¿Veis? Esta está muy bien. Vale, vale, vale. Quedan cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Vamos a ir a esta. Y abrimos esta. Uy. Vale, 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 vale. Este no me desplieba ya. Vamos a abrir dos. Si sacamos Profit en una, creo que ya está. Perfecto. ¡Oh! ¡Ay! Vale, claro. Necesitamos una caja. Ahora va a salir una caja seguro. Seguro. O sea, nos está saliendo mucha cosa buena. Vamos a abrir una de estas baratas. Así cambiamos un poco la suerte y después volvemos a esa. Vamos a abrir cuatro, que esto es muy barato. Esto, como veis, es un 0,001. Es que... Vale, está bien, está bien. Pero esto no sale. Esto no está en la caja. Básicamente. Vale, nos queda uno. Nos queda uno. Un dólar. Vale. Si conseguimos un dólar, ya está. ¿Esto la llave cuánto es? Hostia. Esto es un 30% de llave. Vamos a abrir dos. Y creo que si ganamos en una ya podemos abrir. Vale, pues no. Qué rey. Vale, vamos a volver con esta. Venga, venga, venga. Dos. Estos son 10 pavos, eh. O sea, joder. Uff. Hemos bajado mucho, eh. Faltan 10. Faltan 10 pavos. Si no te la juegas, para que juegas. Vamos a abrir cuatro. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Necesitamos 10 pavos. O abre una de esta cuchilla. O esta. ¿Esto cuánto es? Veinte. Que solo ganamos con un 10% gana en esta. No, 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 no. Esta no sale worth it. Y esta. Lo probamos en esta. Necesitamos 10 pavos. Uff. Es que lo veo más fácil en esta, eh. Lo veo más fácil en esta. Vamos a tirar así. Vale, perfecto. Necesitamos. No. Bueno, quería poner más. No sabía. Vamos a poner tres. Vamos a abrir una de estas. Un cuchillo. Vale. 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 Vale, 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 vale. Aquí nos ponemos... Aquí nos ponemos... Nos quedan 10. 10 pavos. Vamos a abrir cuatro de estas. Y nos tienen que salir cuatro armas. O tres. Creo que tres ya está bien. Vale, tres. Perfecto. No, nos quedamos igual. A ver. A ver. ¿Qué hago? En M4. Como veis, todo esto de arriba es un 1%. Esto nada, nada. Aquí. Van a salir o 14 o 12. Vamos a probar dos de estas. Buah. Que estampado. Esta es la que va mejor. Vale. Es que cuesta conseguir un poco aquí. Ay, Dios mío. Qué mal. Estoy por abrir otra de cuchillo y ya está. ¿Por qué aquí? Buah. Qué va, qué va, qué va. Necesitamos... Es que quiero abrir esta, pero es que quedan 25 pavos, ¿sabes? Nos la tenemos que sacar con esta. Con esta. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. 84. Vale. Vamos a abrir una sola ahora. Nada. Bueno. Acabamos de perder 6 pavos. Ay, Dios mío. Vale. Venga, va, porfa. Oh, no. Bueno, estampado. Estamos bajando muchísimo. Vamos a abrir dos de estas. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pensar un poco, ¿vale? Vamos a pensar un poco. Aquí, algo decente. Esto no. Aquí. Lo máximo son 94. Y casi todo es un 4%. Hay más o menos las posibilidades de todo, ¿vale? Como veis, es un 4%. Uy, vale, nada. Pero es todo un 4%, ¿vale? Más o menos. Vamos a abrir dos. Y nos tiene que salir de la mitad arriba. ¿Vale? Si los dos nos salen profit, aún no podemos. Pero bueno. No, mirad, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Este que me salga ahora será de sorteo, ¿vale? Vais a tener el sorteo en la descripción. Este. Este será de sorteo. Bueno. Bueno. Es que lo podría vender. Me quedaría con... 80. Vamos a ver al final, ¿vale? Si vendo o no. Este será de sorteo, ¿vale? El target 2 este. Será de sorteo. Después. Dos más. Sí, venga, vamos a saco y ya está. Que sea lo que sea. ¡Oh! Vale, 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 vale. Dos más. Nos quedan 25. Vamos con esto. Cuatro. ¿Cuándo son cuatro? Son 20 y pico. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale. Tenemos todo esto. ¿Vale? Son 283. Vale. Esto por ahora es de sorteo, ¿vale? Por ahora esto es de sorteo. Vamos a vender todo esto. Es que yo quiero abrir un cuchillo de 300 igualmente. Sí, sí, sí. Vamos a vender todo esto. Vale, vale. Vale, perfecto. Buah, es que es imposible llegar a... Es prácticamente imposible conseguir 100 euros en una página así. Aquí los dos cuchillos nos habían salido de perfecto. Me tendría que haber quedado con eso. Pero ahora ya vamos a abrir esto a saco, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tres, no? ¿Tres creo que podemos? Vale. Pues no. Dos. Vale, dos sí que podemos. Vale. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay! Yo no me quedo así. Yo no me quedo así. Vamos a abrir dos más. ¡Qué dolor! ¡Madre mía! Bueno. Me voy a quedar con las dagas, ¿vale? Que me gustan mucho, la verdad. Me voy a quedar con las dagas. Esto me lo quedo yo. Y el que al final es el más tocho. Este Good Night Tiger Tour de Factory New, ¿vale? Lo voy a dejar en la descripción. Y mucha suerte. Será un link a Twitter, ¿vale?